Las estrellas son los objetos que proporcionan la materia básica de todo lo que constituye el universo son uno de los astros más luminosos en un lugar con el cielo despejado lejos de la contaminación lumínica podremos ver miles a simple vista con una cantidad incalculable pero cuáles son las estrellas más grandes vistas a simple vista desde la tierra ras algeti es una estrella de la constelación de hércules se encuentra a 382 años luz de la tierra es del tipo variable pulsante cuyo brillo varía del orden de una magnitud en períodos que van desde meses a años la magnitud de esta estrella es de 3.35 su luminosidad llega a ser de hasta 17.000 veces la del sol además tiene 400 radios solares que sería igual a 1.9 unidades astronómicas si éste fuera nuestro sol entonces llegaría a tener un tamaño que se situaría más allá de la órbita de marte v 509 casiopea es una estrella de la constelación de casiopea se encuentra a 4.467 años luz de la tierra posee una magnitud de 5.10 es hiper gigante amarilla del tipo espectral variable su luminosidad es tan grande que llega a ser 400 mil veces la del sol y con 12 a 18 masas solares el radio es de más de 400 veces la del sol al igual que ras algeti llega a tener un tamaño que se situaría más allá de la órbita de marte c tauri o mejor conocida como estrella rubí es una estrella de la constelación de tauro se sitúa a 1792 años luz de la tierra con una magnitud de 4.30 y con 12 a 15 masas solares esta estrella es una supergigante roja fría con una luminosidad de 47 mil soles aproximadamente siendo así catalogada como una de las estrellas rojas más visibles a simple vista desde la tierra el radio llega a ser más de 600 veces la del sol superando así la órbita del gran asteroide besta y también a una gran parte de la excéntrica órbita del planeta enano ceres no auriga es una estrella de la constelación de auriga se sitúa a 1941 años luz desde la tierra con una magnitud de 6.20 además tiene 4.9 masas solares la luminosidad llega a ser de aproximadamente 7.000 veces la del sol el radio de esta estrella llega a ser de aproximadamente 630 soles lo que equivale a que si se encuentra en lugar del sol esta llegaría a estar en la excéntrica órbita y aún más allá del planeta enano ceres p u geminorum es una estrella de la constelación de géminis se sitúa a una distancia de más de 3000 años luz esta estrella es una supergigante roja con una magnitud de 6.3 la luminosidad es de 90 mil soles y con una 20 masas solares su radio llega a ser aproximadamente de 670 soles lo que sería una distancia que deja a un lado a la órbita de ceres v 382 karinae es una estrella de la constelación de karina está situada a una distancia de 6 mil 272 años luz de la tierra es una supergigante amarilla que es fácilmente visible a simple vista pero más aún desde el hemisferio sur posee una magnitud de 3.90 con una luminosidad de 316 mil soles y 20 masas solares el tamaño oxila en aproximadamente 700 radios solares teniendo así un tamaño mucho mayor de la distancia media que separa al sol de júpiter antares es una estrella de la constelación del escorpión siendo ésta la principal de dicha constelación y una de las más famosas de la que es vista por muchas personas en el mundo por ser una estrella brillante supergigante roja se encuentra a 553 años luz de la tierra posee una magnitud de 1.05 una luminosidad de 100 mil soles y con 15 a 18 masas solares su nombre proviene del griego anti ares que significa el rival de ares y ares vendría a ser homónimo al planeta marte ambos astros se ven de colores similares a simple vista el tamaño de esta famosa estrella llega a ser de 883 radios solares lo que lo sitúa a más de tres cuartas partes de la distancia que separa a júpiter del sol vitelius es una estrella de la constelación de orión siendo ésta una de las más famosas de dicha constelación junto a rigel y el cinturón de orión está situada a 642 años luz de la tierra es una estrella supergigante roja con una magnitud de 0.45 siendo ésta la más fácil de observar a simple vista dejando a antares en el segundo lugar vitelius se convertirá en muchos miles de años en una supernova tipo segundo este evento brillará tanto como la luna llena su luminosidad es de 140 mil soles y con 18 a 19 masas tiene un radio de 950 soles lo que lo situaría a cuatro quintos de la distancia que separa al sol de júpiter vv cefe es una estrella de la constelación de cefeo localizada en el hemisferio norte se encuentra a una distancia de 4.9 años luz esta estrella hipergigante posee una magnitud de 5.10 una luminosidad de 200 mil soles y con 18.2 masas solares se necesitaría de un cielo bien despejado y con buenas condiciones para poder visualizarlo además el radio de esta supergigante llega a ser de más de mil 50 soles que lo ubicarían en cierta parte con la órbita de júpiter r w cefe al igual que vv cefe está en la misma constelación de cefeo localizada a 4.026 años luz de la tierra es una estrella hipergigante con una magnitud de 6.40 lo que lo situaría en los límites de la visualización a simple vista y sólo observada por muy pocas personas en el mundo será vista en el hemisferio norte con el cielo en muy buenas condiciones posee una luminosidad de 625 mil soles tiene un increíble tamaño de aproximadamente 1535 radios solares si estuviera en lugar del sol en promedio ésta estaría cerca de la media distancia de la separación de júpiter y saturno catalogada junto con vv cefe como una de las estrellas hipergigantes más grandes de toda la galaxia y 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